Bueno, estamos aquí en vivo, Jocelyn El Chaer. ¿Cómo estás tú? El Chaer. ¿Cómo es que te opinas de otra vez? El Chaer. El Chaer, lo que creas sea. ¿Por qué tienes ese nombre? Mi familia es libanesa. Libanesa. ¿Pero de dónde eres tú? De Maturín. Una árabe muy venezolana. Muy venezolana. Yo nací en Venezuela, yo nací en Maturín. En Maturín. ¿Dónde queda Maturín? En el estado de Moná, la capital. ¿Y qué tan lejos es de Caracas? En avión, 35 minutos. En carro te puedes echar unas 6 horas. 6 horas. Bueno, saluda a la gente aquí de la Alianza. ¿Cómo están? Ok, cuéntame un poco, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Miami? Oye, 3 meses. 3 meses. Y cuéntame, bueno, porque veo lo que realmente haces, son accesorios súper bonitos. ¿Cómo empezó todo esto, Jocelyn? Bueno, la verdad es que siempre me ha encantado la parte de la moda de los accesorios, porque siento que es como que la pieza fundamental en tu look día. Ahorita que ha nació esto, bueno, yo he diseñado mis propios accesorios, y iba en la calle y todo el mundo más que todo por este collage. No, pero ve un poquito más atrás de lo que me dijiste. ¿Viste tú cuando chiquitica? Ah, bueno, cuando era chiquitita, entraba al cuarto de mi mamá o de mi abuela, y le quitaba los accesorios y me ponía a modificar. Ajá. Porque, ¿qué? No, te lo tienes que poner así. Por ejemplo, mi abuela es amante de las perlas, de las piezas, así como estas de nácar, entonces fue como que también me inspiré un poco en ella, en mi estilo, porque ella era como que la que más me decía, ah, ¿y qué hago ahora? Y él decía, no, este con esto, este con aquí, que siempre me encantó. Después sí, muestras tus accesorios, que son súper bonitos. Y esto de la gargantilla también está todo diseñado por ti. Sí, todo diseñado por ti, mi sanillo, mi juicera. ¿Cómo se llama la empresa? Prilla Baillosi. ¿Y cómo una árabe le pone un nombre diferente a esto? Cuéntame. Bueno, mi nombre de la empresa es hindú, pero el significado me llenó tanto porque es amada, entonces es amada. Entonces, Prilla significa amada. Prilla significa amada. Y es lo que quiero que las personas sientan cuando usan un accesorio mío. Está muy bonito. O sea, que se sientan identificados con él, que les llene como me llena a mí hacer los accesorios, que tengan la misma ocasión que la tengo yo. Básicamente esto que te estás haciendo aquí ahorita, eso lo hacías tú ya en Venezuela. En Venezuela lo hacía, pero era para mí. Sí, fue para ti, ah, que ahí es donde empiezas todo lo que tú me estás diciendo, que todo el mundo te preguntaba. Sí, cuando llegué acá me ponía mi collar y todo el mundo me decía, para este demasiado de yo, ¿dónde lo compraste? Y yo, lo hice yo. Y no los vende. Y yo, no, pero tú puedo hacer uno. Entonces, cuando yo veía que los hacía, y la gente le gustaba, y se sentían tan identificados con ellos, porque eran como unas piezas diseñadas a su estilo, fue como que mi tío me comenzó a decir, pero abre tu página, abre tu página, atrévete al cambio. Y fue que poco a poco fui... Ahora no hay pregunta, porque tú estudiaste algo completamente diferente a esto. Sí, yo estudié en Farmacia en Portola Cruz, en la Santa María. En la Santa María. Me gradué hace seis meses apenas. ¿En serio? Ok, que obviamente ahorita estás haciendo algo completamente diferente. Sí. Pero tienes una, me estás hablando que tienes como una vena artística, porque obviamente cuando empiezas a hacer esto te desconectas. Entonces, la verdad es que para mí esto, cuando lo hago después de clase, siento una pasión, un amor por ello, y más que me llena cuando veo que la gente le gusta, y se siente identificada, y yo me siento en un laboratorio. O sea, yo me siento en la universidad cuando estaba en el laboratorio, haciendo los experimentos que me mandaban en clase. O sea, me llena tanto como hacer esto, y que yo veo que la gente... Le pongo todo mi amor cuando veo que la gente se siente tan contenta como lo dice. Pero qué bueno que lo estás haciendo aquí. Todas las maneras, ¿cuál es el Instagram para que la gente te siga? El Instagram es arroba prilla con Y-P-R-I-Y-A by Joseph. De todas maneras, toda esta información va a estar arriba de la entrevista. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuál es el teléfono a llamar? Ahorita yo uso de contacto solamente el Instagram. Ok. Porque me da como una conexión mayor con los clientes, porque podemos como que mandarnos fotos, de bien en el Instagram. Ah, ok. Entonces contactan directamente y pueden sentar a hablar de la conversación. Pero tú también tienes una página web. Sí. La página web es igual el nombre, brillo by Joseph.com. Perfecto. Tómenla como decir una vez más. Le estoy diciendo que esta información va a estar acá. Cuéntame una cosa. ¿Qué pasa si vienes de parte de la alianza empresarial? Si vienes de parte de ellos, les vamos a estar obsequiando un anillo como los que tengo puestos. Claro, me voy a poner como una superhéroe. Sí. Como es árabe. Estos anillos tienen poderes. Tienen poderes. Bueno, la verdad es que yo siento que mis accesorios tienen poderes. Tienen poderes. Sí, no sé. Así es. Yo siempre lo pongo y me dan confianza. Sí, Julio. ¿Cómo me hiciste así? Así como un superhéroe. Bueno, como pueden ver, este tiene el Padre Núñez. Estos son como los latidos. Diciendo que es como que me da fortaleza. Y acá la manito. ¿Y eso todo se diseñan por ti? Sí. Excelente. Ahora me puse una... Me estabas hablando algo de personalizar la gestión. Cuéntame eso. Todos mis accesorios los puedes personalizar a tu gusto. Como este collar, que lo puedes poner con el nombre que tú quieras. También, si tú me dices, mira, o sea, yo quiero que el hilo sea con las piedras verdes. Y el ojo quiero que sea de tal forma... O sea, yo les doy como que una lista de partidos es cómodos. Y que sea más largo, más corto. O sea, todo va adaptado de cliente. Porque la idea es que todos se sientan identificados con su pieza. Y de que algún día lleguemos a en el que toda Miami tenga una pieza, brilla Bay Yossi, y todos se sientan con la misma fortaleza y poder. Excelente. Me encanta eso. Bueno, despídete de tu gente. Chao, mi gente bella. Nos vemos a través de la página. Síganme. Y van a tener siempre también unos tips y unos descuentos. Si vienen a este par de mis amigos. No solamente eso. Es estar en contacto con nosotros. Porque va a ser que... ...unos tips de todo. Como puedes utilizar todos los accesorios. Y siempre vamos a tener promociones nuevas. Excelente. Con alianza. Con alianza empresarial. Vamos a hacer un alianza empresarial. Muchas gracias. Y será hasta el próximo emprendimiento. Nos vemos. Gracias. Bye.